Música ¿Qué es algo? ¿No? ¿Te arrepientes de esa situación o algo? Música Música Mira, tú sabes que nosotros de un principio entendimos que el Ministerio Público desnaturalizó los hechos porque es que el terrorismo lo que busca es provocar daño, muerte y la misma ley de terrorismo establece su número de artefactos y equipos materiales para llevar a cabo actos de terrorismo y una persona que entre a una oficina y haga disparos hacia el aire y que incluso invite a las personas a abandonarla porque no quiere muerte, es porque no quiere daño y por suerte estamos frente a una juez muy garantista de la que tenemos aquí en San Francisco Macorís y una vez más San Francisco Macorís sigue demostrando que aquí se puede exigir el derecho que aquí se respetan los derechos de los ciudadanos que aquí se respetan los derechos de los ciudadanos y que usted no puede ni dejarse arrastrar por las pasiones de las masas cuando piden justicia ni dejarse arrastrar por las pasiones de los poderosos en esta ocasión los poderosos nos impusieron frente a un ciudadano que es víctima de una situación en la que reaccionó de una forma inadecuada porque debemos decir que esa es una reacción inadecuada del señor Bianchi e invitamos nosotros y fue de la promesa que le hicimos al juez que íbamos a invitar o íbamos a solicitar a los usuarios de cualquier servicio la reacción nunca debe ser la violencia, la reacción debe ser la justicia y una de las cosas que la juez valoró fue que nosotros nos ofrecimos y nos comprometimos a llamar a la ciudadanía para que ese tipo de actos no se repita en el sentido de que nadie que se vea lesionado por una factura acuda a la violencia sino que vaya a la justicia tenemos una justicia máxima en San Francisco Macorís en la cual se puede confiar ¿La garantía de cuánto? La garantía es de 50 mil pesos y visita periódica